Hoy día tiene la oportunidad de que estas 21 comunas, con sus propias autoridades, con una focalización de recursos, pueda llegar a un verdadero desarrollo humano. La provincia de Ñuble tiene un enorme potencial, pero nosotros creemos que no podemos seguir siendo el patio trasero en la región del Bío Bío y que hoy día con autonomía y con conectividad vamos a poder potenciar incluso la región del Bío Bío porque la provincia de Ñuble tiene una fisonomía muy diferente y creemos que era necesario esta división política-administrativa que ya a contar de agosto debe operar en el país.